Ofertas de Ruta 17 Costilla vacía y matambre al kilo, 198 pesos Leche larga vida primera marca, 38,90 Vino cabic tinto tetra por un litro, 39,90 Yogurt zancor en sachet, 49,90 Fideos canales por 500 gramos, 22,82 Crema dental colinos por 90 gramos, triple extra frescura, 45,90 Jabón en polvo grambio por 400 gramos, 23 pesos Lavandina ayudín por 2 litros, 60 pesos Jabón en polvo ala por 3 kilos, 319 pesos Ruta 17 Orgullosamente Eldoradenses